Después de 10 años, es hora de que nuestros caminos queden entrelazados para siempre. Y que juntos dejemos un legado. Lucía Gamero, te quieres casar. Sebastián, ¿van a invitar a ese hombre a su boda? Por favor entiende que lo que pasó es un milagro. Ser soltero hoy está chingón. ¿Y tú cómo estás, güey? Nunca me había sentido así. ¿Qué voy a hacer? Lo único que tienes que entender es que estás soltero y eso significa menos llorar. Y más coger. ¿Ahorita me abrieron un perfil de Tinder? Sí, güey. Si Lucía está o no en tu peli, tu vida tiene que seguir. Sí, me gustaría ver qué haces tú en mi situación. ¡Venga! Tienes que salir, Sebas. Y olvidarte de Lucía. Lo único importante, no hables de tu ex. De preferencia, no elijas mujeres solas. Esas tienen demasiada seguridad. Tú mantén sin mostrar debilidad. Hace contacto visual. Nos gusta que nos tomen y... Aprovechen los tríos. Usa con Dorway. No digas nada. ¿Qué tal que nos pase lo mismo que Sebastián y Lucía? Gente como nosotros, no se le apaga la flama. No mames. Eh, güey, yo no quería lastimarlo así. Me siento fatal. ¿Pero entonces seguían juntos por...? Solo ojalá no vaya a ser alguna tontería. Es tu culpa, ¿verdad, cabrón? Claro que es tu pinche culpa. Hola. Sebas, déjame explicarte, ¿sí? ¿Sebas? ¿Sebas? Neta. ¿Sebas? No mames.